bienvenidos al día de hoy y vamos a empezar de una manera distinta porque porque el programa es totalmente distinto nunca hablamos de esto mi nombre es fabiana marquezini y con ustedes qué son las membresías vamos a ver en detalle para qué sirve que son porque desde ya les aviso que es algo que es pago pero no se asusten no se asusten porque la buena noticia es que el canal sigue exactamente igual no va a haber ningún cambio que quiero decir con esto sigue siendo gratis siempre el objetivo del canal no se va a cambiar que es hacer prendas muy sencillas con las medidas de cada uno de ustedes y subo todos los viernes un vídeo nuevo y si puedo más vídeos también en la semana pero el viernes es sagrado eso no se cambia no se toca pero si le vamos a sumar algo nuevo a este canal le vamos a dar un plus para todas aquellas personas que quieren introducirse en el mundo de la moldería y la costura en forma más detallada y personalizada vamos a tener esta nueva parte del canal y cómo nació esto ha pedido de ustedes la realidad es que se ha pedido de ustedes y cómo se hace para ser miembro de este canal para pertenecer a esta comunidad si entran en mi página principal siempre hubo un botón en color rojo que dice suscribirse y yo sé que muchísimos de ustedes ya están suscriptos y desde ya les doy las gracias eternas les doy las gracias eternas cuál es la finalidad de eso que a ustedes les llegue cada vez que subo un vídeo nuevo y por supuesto a mí me va posicionando mejor y somos un grupo mucho más grande y unidos con una misma pasión ahora vamos a tener un nuevo botón y dice fíjense unirse si ustedes lo abren no es que en el momento ya empezaron a pagar si ustedes lo abren simplemente van a poder ver qué es lo que se les ofrece pero desde ya se los adelanto lo que va a haber ahí van a ser vídeos exclusivos que por supuesto solamente van a ser para los que son miembros del canal son vídeos que son más profundos más específicos más completos es decir que vamos a tener muchos temas pero que si vemos un tema por ejemplo camisa vamos a subdividirlo en muchos vídeos el molde base la transformación otro vídeo para hacer el cuello otro para hacer el puño otro para hacer la cartera porque realmente hay mucho para ver en cada prenda en detalle todas las semanas también voy a subir un vídeo nuevo para este grupo al principio son vídeos que elijo yo pero por supuesto después vaya haciendo encuestas y entre todos vamos a ir viendo cuál es el próximo vídeo y qué beneficios tengo al ser miembros del canal lo más importante por supuesto son los vídeos y lo que vamos a ir aprendiendo de cada uno de ellos pero tenemos algunos regalitos también como por ejemplo insignias las insignias son esas especies de cucardas que uno lleva con orgullo porque se las ha ganado y a medida que vayan perseverando en el tiempo y quedándose en los meses van a ir cambiando de color hasta llegar a esta color verde que es la color esperanza esto es importantísimo no pero todos estos detalles suman y hacen que sea lindo pertenecer a un grupo por otro lado tenemos otras sorpresas emojis los emojis recuerden que son idiomas pero en forma de dibujo decimos las cosas enviando un dibujo lo más normal es en whatsapp si mandamos un aplauso si mandamos una sonrisa ya sabemos que queremos decir pues acá tenemos los nuestros los propios lo que hice en cartulina así que se los voy a mostrar aquí en grande para que los vean bien porque después por supuesto son como todos los emojis muy chiquititos y vamos a ir diciendo diferentes cosas con estos emojis por ejemplo cosiendo aprendo ya lo hice bueno le puse alfileres cada uno entonces va poniendo el emoji que más le guste y por supuesto a medida que seamos más integrantes en este canal van a haber más emojis todavía y otro de los beneficios es que de vez en cuando vamos a hacer un vivo cuando yo vea que necesitamos ponernos de acuerdo responder muchas preguntas vamos a hacer un vivo a pedido de ustedes o porque no lo propongo yo y también encuestas para ver cómo vamos con este sector de la comunidad y qué es lo que desean y qué pasa si quieren dejar de ser miembros al canal si se anotaron y quieren salirse de esto en cuanto pase esto anulan la membresía y para que no se queden con dudas pueden entrar ya mismo en algún vídeo que haya hecho alguien para ver cómo salir de una membresía y que vean que es en forma sencilla pero si no se cobra en forma mensual y hasta que ustedes no lo anulen esto siempre va a estar vigente y llegamos al final de este vídeo cuál es el resumen que la parte de suscripción del botón rojo sigue exactamente igual no cambia nada así que son súper bienvenidos y económicamente no se pueden sumar esta parte porque el canal sigue igual y no va a influir en nada pero si quieren se pueden sumar a esta nueva parte con este botón azul que dice unirse simplemente abonando mensualmente y qué vamos a lograr con esto que vamos a empezar a formar parte de un club muy especial que está constituido por ciertas personas y todas vamos en un mismo camino existen dos niveles el más económico llamado fundamental porque porque allí encontramos todos los moldes bases para aquellas personas que ya saben hacer las transformaciones pero si no es así tenemos el otro nivel el de moldería y costura donde van a encontrar de principio a fin cada uno de los proyectos desde el papel hasta tenerlo terminado y espero que sea una transformación beneficiosa que sirva que rinda y por supuesto con un trato más cercano un abrazo enorme y todo lo que hago lo hago de corazón tratando de mejorar este canal y recuerden que cosiendo aprendo chau chau y